Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a añadir unos vídeos dedicados a la teoría del análisis musical. Explicaremos concretamente, con esta serie de vídeos, qué es una suite barroca y sus características, así como las danzas más habituales que debemos conocer. Vamos allá. Como ya dijimos en el anterior vídeo, la suite barroca es una obra compuesta por un conjunto de, habitualmente, entre 4 y 9 danzas, más el preludio inicial que presenta toda la suite. El término de suite tiene otras excepciones que son sinónimos, como partita, que es de origen alemán, u ordre, de origen francés. De entre todas ellas, en este segundo capítulo vamos a comenzar por la alemanda, que tiene su origen en Alemania. Escuchamos un primer ejemplo de la suite inglesa número 2, BWV807. La alemanda que acabamos de escuchar nos da pie a hablar de las características que definen a esta danza. Pero cabe señalar que éstas no son rasgos inamovibles y patrones que se repiten en todas y cada una de las alemandas escritas por Bach. Para nada. Siempre encontraremos excepciones en el compositor. Pero son rasgos que se suelen repetir en muchas de ellas. Pero sí hay algo que sí que es invariable. Y nos referimos a la estructura, que en todas las danzas será la forma binaria tipo suite. Al estar habitualmente en la primera posición, detrás del preludio, es decir, la primera danza que escuchamos, tiene un papel de danza principal y de más importancia. Su tempo es moderado y su compás variará entre un 4x4, un 2x2 o un 2x4. En cuanto a sus características melódicas destaca que su inicio es siempre anacrúsico con semicorcheas. A veces una, a veces dos y otras tres semicorcheas. El patrón rítmico característico de la alemanda a nivel histórico es el que veis en la diapositiva, pero en escuchamos ahora la alemanda de la suite francesa número 3, BW 814. Si os fijáis, efectivamente la danza está en un compás de 4x4 y se inicia con una cruza de tres semicorcheas. Obviamente el tempo que aparece ahí escrito, de alegro moderato, negra igual a 92, no es de Bach, sino que estamos ante una edición de la partitura. Es decir, que algún pianista o compositor, muchos años después de la composición de la obra, decidió hacer su propia edición de la partitura agregando, a su propio criterio, matices, articulaciones y digitaciones para el intérprete. Elementos que, como ya sabréis, no se escribían en el estilo barroco. En cualquier caso, la indicación metronómica es bastante acertada tratándose de una alemanda. Y por cierto, ¿habéis oído alguna progresión en este breve fragmento? Vamos a escucharlo de nuevo. Efectivamente, los compases 3 y 4 marcados con un cuadrado naranja en la diapositiva forman una progresión en la que todas las voces se repiten pero transportándose un tono por debajo. Y os daré un dato que es bastante importante. Las progresiones son un elemento básico en el discurso musical de Bach y muchos otros compositores del barroco. Nos las encontraremos continuamente en todos los géneros barrocos, como las danzas, perludios, invenciones y fugas. Vamos con otra alemanda, ahora la de la partita número 2 para teclado BW-826. Y a ver si escucháis esta vez alguna progresión. De nuevo tenemos un compás de 2x2, una anacruza de 3 semicorcheas y un tempo moderado. Y al igual que en las anteriores, las alemandas son danzas que van a estar repletas de semicorcheas, ya sea en una mano o en la otra, con energía y medidas que impulsan la música continuamente hacia delante, como negras con puntillo, corcheas con puntillo, anacruzas o semicorcheas a contratiempo. Y por cierto, también había una progresión, a un intervalo de segunda ascendente, esta vez más breve que antes, una progresión a distancia de blancas, pero que se ha repetido hasta 4 veces. Y el último ejemplo será la alemanda de la suite inglesa número 3, BW-808. De nuevo encontramos ese ímpetu hacia delante con esas rítmicas de anacruzas de 3 semicorcheas y un motor constante a semicorcheas. Además, vemos también el compás de 4x4 con una anacruza de semicorchea. Y bien visto, para quien se haya dado cuenta, ya que de nuevo había una progresión. En los próximos capítulos seguiremos desgranando cada una de las características más importantes de las danzas principales de la suite. Si queréis seguir viendo los vídeos de esta serie dedicada a la suite barroca, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis apoyarnos con un simple like al vídeo y suscribiéndoos a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.